Hola, Rafa. Ella es Olga, cantante de éxito internacional. Olga, hoy voy a cantar, voy a bailar, voy a hacer de todo. ¿Cómo estás? Olga, dile al compi técnico que te suba al micro, que no te oigo. Ah, un poco de volumen, por favor. Uno, dos, tres, probando. ¿Se escucha? Ahora, Rafa. Que no te escucho bien. No, no me escuchas. Es que igual estás cogiendo el micro con las dos manos y demasiado fuerte, entonces igual estás hasta anulando la frecuencia. Igual estoy estrangulando el sonido, ¿no? Vamos a solucionarlo mientras... Ahora sí. Ahora sí. Es que lo estaba poniendo un poquito nervioso al micro, Rafa. Bueno. Olga, buenas noches. Buenas noches. Tú eres una mujer súper sensual, o sea que... ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Eres una persona muy sensual. Ah, y entonces por eso lo he puesto nervioso, pero ya se ha recuperado. Me encantada de saludarte esta noche, Rafa. A ver si, Rafa, a ver si Lorena y yo ahora nos vamos a poner celosos. Hombre. O sea, tú nos has dicho de hacer un trío con los dos... Aquí, mira, Miquel, porque estoy a tres horas, porque si no, cogí un avión y organizamos algo grupal. No te preocupes, hay tiempo. Hay para todos, hay para todos, ¿verdad, Rafa? Igual vendría Fernando Simón a cerrarnos la fiesta, porque vamos, Rafa, amor, todo, en fin. No estamos para que nos detengan, ¿eh? Ahora mismo. No. Dale, dale, Olga. Rafa, si tuvieras que etiquetar el estilo de tu danza con una frase, ¿cómo lo definirías? ¿Qué estilo? Yo he preparado, he estado mirando estos días diferentes tipos de bailes y, bueno, he preparado un vídeo de los diferentes tipos de bailes que tenemos, el bass, el cha-cha-cha, el tango, danza moderna, contemporánea, danza clásica... Y, bueno, tu baile representa un poco una fusión, Un poco ninguno. O todos. O todos, por eso. ¿Cómo lo definirías, Rafa? Un potaje canario. A ver, todo lo que has hablado, al final, todo es danza. En mi caso, yo soy mi, digamos, yo hago el bass jazz funk, que se llama jazz funk. Aquí, cuando empezamos a hacer fama, le decíamos funky por abreviar, pero realmente jazz funk. Y digamos que, para abreviártelo, es como, es un estilo de baile frenético, pasional y es como muy potente, ¿no? No sé cómo definírtelo. Pero al final la danza todo tiene mucho que ver. Es que yo ahora, cuando te he visto en el coche, digo, ya se me ha ido todo al traste. ¿Por qué? Porque sí, porque había hecho una lista con todos los bailes que podríamos fusionar para hacer esta bomba explosiva que tú haces. Y ahora, al verte en el coche, digo, pues si no me va a poder hacer ninguno de los pasos que yo había pensado. Entonces, quería hacerte un reto en esta noche aquí y ahora. En esta noche, que a él le da tanto el sol, claro, que va a aceptar tu reto. Lo que vamos a hacer, vamos a invitar un día a Rafa para que se venga aquí con nosotros. ¿Pero qué te ríes tu amor? Porque es que esto es tan surrealista. Bueno, como si tú no hubieses hecho un programa surrealista. Que yo luego por la mañana me pongo muy fino y hablo de política y de esas cosas, ¿eh? Ya, pero ten cuidado que hay COVID. Ah, vale. Ay, qué mala es. Pero, Miquel, una coseta, Miquel. ¿Cuál era el reto de Olga? El reto de Olga, pues no lo sé. El reto era que me hicieras alguno de estos... Pero da igual, escúchame, párate, párate, párate un momento. El reto es que lo hagas tú. Levántate y baila, venga, baila. Ah, claro, venga, va. Venga, va, levántate y baila. Venga, va. Hazlo tú. Pero ponte aquí delante que te veamos, ¿eh? Ponte delante. Venga, muy bien. A ver, a ver tu estilo. Necesito un poco de morda, por favor. Venga. Madre mía. Madre mía. Guau. ¿Perdona? Guau. La Olga, flipa la Olga. Madre mía. Blanc, cam. Bueno, como soy capitán ahora... Bueno, 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 bueno. Oye, vamos. Oye, vamos. ¡Bravo! ¡Piquel! Yo me quedo muy tranquilo porque Olga ha bailado de puta madre, con lo cual a Rafa ya sabemos que Olga no le pone nada. Vamos a escuchar ahora algunos de los titulares con nuestra compañera Laia, que está en reacción. Hola, mira, Rafa, es mi primer día aquí en redacción y necesito tu carisma, tu experiencia en la televisión. Entonces, te voy a decir unas frases, estrellas tuyas, que se las debes a ver de memoria. Y tú me dices con cuál de estas yo podría ponerme las pilas o triunfar en la tele como lo has hecho tú. Entonces, la primera es... Te veo con mucha energía. Caquita cagada, súper cagadísima. Amazing, que te cagas. Quita esa cara de ñu, que es una de mis favoritas. Y te vas a la casa a tomarte un zumito. Si tienes alguna otra nueva, yo encantadísima. No sé cómo me recomiendas ponerme las pilas y tener el carisma que tienes tú. Hombre, a ver, yo te aconsejaría, para ir de buen rollo, te aconsejaría que usaras la primera, que te mando mucha energía para que tuvieras mucha energía en tu trabajo. Y que no la cagaras, y que no tuvieras nunca cara de ñu, y que seas una tía que te cagas. Eres tu ñu. Exacto. Ay, por favor, me encanta este mix de todas. Te digo lo mismo de cara a The Dancer. O sea, muchísima energía. Gracias. Y fuego, también es una frase bien. Energy, fuego, ñu... No, no, vamos, o sea, Rafa... Ah, muy bien. Oye, Rafa, pero tú... Y tú, Miquel, ¿tú con cuál te quedas de todas estas? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que estaba como... No estaba como muy... Repítemelas, ¿cómo era? Energy... Fuego... Fuego... Cagada, súper cagadísima. Eres un... Eso, díselo, díselo. Quita esa cara de ñu, luego, amazing, que te cagas, y te vas a la casa a tomarte un zumito. Pues yo creo que la del zumito, ¿no? Yo soy muy casero, Rafa. Fíjate, en tu vida que ibas a decir esa, tienes cara de zumito. Ha llegado ahora nuestro... Lo que sí tengo muchas ganas, Miquel, lo que sí tengo muchas ganas de conocerte, por cierto, en persona. No, no, claro, sí, nos veremos cuando, cuando, bueno, o sea, que... Vamos, esta tarde que se coge un avión y se va a Canarias. Está comprando ahora mismo el billete, que lo he visto. No, pues yo voy mucho a Canarias, te lo digo, ¿eh? Lo sabemos. ¿Dónde vamos, compañeros, que estoy súper despistado? Ah, vamos... ¿Eh? Cuando me fui al gran hermano de Portugal, tú me despediste en Canarias. Pues es verdad. ¿Es verdad? Sí, sí. Con el vestido amarillo que pesaba la vida. Es verdad, tienes toda la razón. Oye, Rafa, no sé si tú eres mucho de TikTok o no. Sí, él es de Instagram. Rafa ya es más... Rafa y yo... Yo soy... ¿Sabes lo que pasa? Que yo voy tardío. Por ejemplo, me abrí Instagram como cinco años después de abrirse. Luego, seguramente usaré TikTok. Ahora en el programa de Dancer, la parte de televisión española, como sabes, maneja muy bien las redes. Y estamos haciendo TikTok y seguramente me uniré en el futuro. Pero ahora, de momento, no. ¿Te apetece quedarte con nosotros que Carlos nos va a repasar unos TikTok? Y lo más gracioso de todo es que después de repasar unos TikTok, vamos a bailar. Claro, pero por eso tiene que se quede el agua conmigo así, ¿verdad? Pero es que encima, encima, el TikTok, el challenge de esta semana, no nos lo sabemos nadie, no lo hemos preparado nadie. O sea, que nos vas a juzgar, nos vas a valorar, por favor. Guay. De una manera un poco... que no sea como de Dancer, por favor. Bueno, Amor también tiene TikTok. No, tranquilo. Yo tengo TikTok. Tú tienes TikTok. Y yo soy más de hacer play, más de telenovela y esas cosas. Es que vamos a ver un TikTok de Amor ahora. A ver... Con una mano en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva. Eso, 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 que quieres de verdad. Y conmigo bailar y bailar con... ¡Qué bueno! Este TikTok lo hicimos la semana pasada nosotros. ¿En serio? Lo hicimos con Sor Lucía Karam, con la monja, con Sor Lucía Karam, bailó el TikTok. ¡Exacto! Bailamos este mismo. ¡Qué fuerte! Sonia y Selena. Bueno, pues esto fue así de casualidad del sol. Y además se nos acercaron unos tiktokers verdaderos. Hola, ¿sois tiktokers? Y yo, no. Y me dicen, algo de seguidores tiene. Y el tío tenía 5 millones en TikTok. Más que tú, te arruinó la vida. Más. Bueno, el segundo tiktok que tengo preparado es uno de Rafa, precisamente, lo hemos estado hablando antes, que es el que, en el momento en que echa fuera de la clase a Mimi, que no lo haces tú, pero te imitan y ponen tu voz. Eres muy valiente mandando indirectas. Etiquétame. ¿Cómo? Etiquétame. Menciónate. Dígues indirectas para mí. Hazlo. Hazlo. Etiquétame. Bueno, este tiktok no era el que... Ese era mío, pero ese es contenido creado para que la gente utilice mi voz. Este está muy bien porque además se está haciendo muy viral esta musiquita de como... De drama. Exacto, de drama. Pero ¿sabes qué? Hay gente que no sabe grabar con eso porque no sale el audio. Tienes que ponerlo después de grabar. Exacto, exacto. Teníamos preparado este tiktok de Rafa, a ver si ahora no sale. Mimi, fuera de la clase. Eres un estorbo para mi vista. Eres un cuadro. Chao. Lo recuerdo como si fuera hoy, te lo juro. ¿Te lo ha recordado Mimi en The Dancer? Sabes lo que pasa con Mimi, que lo fuerte... Bueno, nosotros en The Dancer digamos que solucionaremos en los programas este tema, pero ella ha sido la misma que ha impulsado. Ella colgaba. Yo alucinaba con el sentido del humor que ella tiene porque ella lo cuelga en ocasiones. Y claro que lo recuerda, pero lo recordamos con mucho. El otro día vino su padre a la rueda de prensa. Digo, madre mía, me va a meter una hostia al padre que lo voy a flipar. Bueno, pues hemos preparado un challenge. Hemos preparado un challenge, Rafa, perdona. Hemos preparado un challenge que, como te he dicho, es el de Jerusalema, que hace mucho que salió. Jerusalema. La que mejor lo sabe hacer es Olga, pero vamos... ¡Uy! Amor, vamos al centro tú y yo. Venga, va, iros vosotros dos al centro. Nos vamos a... Miquel y yo no estamos sentados hoy, ¿no? No, no, Miquel, tú tienes que ponerte a bailar para que Rafa vea que no, ¿sabes? No tengo ni pajotera idea de bailar, de verdad, que se me ha salido. Sí, claro, porque a Olga también se me ha salido. Venga, vamos a ver el ejemplo y a la vuelta lo imitamos. Sí, no, pero levanta algo. ¡Yo ya me lo sé! A ver, a ver, vamos a ver un control, una distancia de seguridad, por favor. Por favor, claro, las estrellas delante, los que no sabemos bailar detrás. A ver, cuando queráis. Y luego Rafa juzgará a ver quién lo hace mejor y peor. Venga, vamos a la de tres. ¡La música! Dos, uno. Por favor. Jerusalema, Italia, la mía. Por favor. Y los no los de Wuhan, ven a mí. Bueno. Bueno. Rafa, tienes... Ay, amor. Ah, digo amor. Digo que hacía amor. Digo amor, estaba haciendo como una ampliación del TikTok. Estaba haciendo twerk. Ah, estás haciendo twerk. Claro. Rafa, tienes tú los últimos minutos de programa para decir quién lo ha hecho mejor y quién lo ha hecho peor. Bueno, los tres, una caca. No. No, 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 no. Para nada. Mira, primero, tengo que decir una cosa y aprovecho que le tengo mucho cariño, como empezaba al inicio de la entrevista. Amor es un amor. El hombre del grupo ha estado genial. Y Olga, por cierto, Miquel, tienes una persona ahí que se llama Olga, que lo sabe, y es una mujer muy especial. Y a esa mujer yo la adoro y no le puedo decir nada. O sea, que los tres, amazing. Muy bien. Y Lorena y yo estamos descatalogados para el baile. No, 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 atención. Yo haré una reserva en un hotel, ustedes pillen el viaje y les vuelo aquí. Oye, Rafa. Qué buena idea. Nos lo apuntamos. De verdad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A ti. Ah, no, si, amor, está haciendo como cosas para despistarme. Mucho éxito con el programa, mucho éxito con todo lo que hagas. Y te mandamos un beso muy fuerte. Gracias de corazón, Miquel, te deseo lo mejor. Y me encanta verte como estás con tu programa. Que crezcas mucho porque eres un gran periodista y siempre te he seguido. Qué bonito eres. Muchas gracias. Te quiero, Rafa. Un besito. Chao, amor. Chao, Olga. Chao a todos. Adiós.